Gracias, presidenta. Señorías, la PNL presentada por Podemos ha sido enmendada también por Ciudadanos. Habida cuenta de que solo se refería a la unidad productiva de Ferrol y porque el contenido decía el plan industrial sobre el contenido de esta iniciativa. Por lo tanto, una PNL bastante enmendable. En primer lugar, ¿por qué hablamos de que hay que incluir otras unidades, las otras dos unidades que hay productivas en España, que son las de Bahía de Cádiz y las de Cartagena-Murcia? Por todas razones. En primer lugar, por el origen. Navantia tiene su origen en el Real Arsenal de la Carraca de San Fernando, en el año 1717. A partir de ahí se crearon, posteriormente, en 1731 el de Cartagena y en 1750 el de Ferrol, precisamente el que era origen exclusivo de la PNL en su redacción originaria. Por lo tanto, primera razón, origen. Segunda razón, potencialidades de la industria. En Cádiz se encuentran las instalaciones mayores de toda la empresa en superficie. Tiene uno de los mayores diques del mundo. Tiene dos grúas pórticos, que son las mayores de España. Y está especializado en la construcción de BAC, buques de aprovechamiento de combate, BAN, buques de acción marítima, patrullos de altura, reparación y transformación. Igualmente, dentro de la Bahía de Cádiz, radicada en San Fernando, está la fábrica de sistemas, que presenta la última tecnología donde se desarrollan sistemas de combate, de armas, control de buques y de seguridad marítima, así como otros productos de aplicación civil. Finalmente, en Cartagena también está la especialización en construcción de submarinos y cazaminas, fábrica de motores y reparación. Por lo tanto, origen. Segundo, potencialidades. Y tercero, carga de trabajo. Si alguna de las unidades productivas de Navantia hoy en día tiene poca o nula carga de trabajo, precisamente es la de la Bahía de Cádiz y, en concreto, San Fernando. Y les cuento. En Ferrol se ha hecho un buque de apoyo a la plataforma. Hay cuatro jackets para el Parque Eólico Marino del Mar del Norte, 42 jackets para el Reino Unido con un millón de horas de trabajo. Se está construyendo un BAN, igual que en San Fernando, y se van a construir a partir de verano dos BAN. Cada BAN equivale casi a dos buques de acción marítima. Sin embargo, en San Fernando se está construyendo un y exclusivamente un BAN, buque de acción marítima, que se va a votar el 30 de este mes. Y a partir de ahí, cero patateros. No hay carga de trabajo en San Fernando. Hasta tal punto es así que en la Bahía de Cádiz se ha creado, lleva durante mucho tiempo, una plataforma cívica que ha elaborado 123 medidas en las que ha participado precisamente Podemos. Por eso llama la atención cómo la iniciativa, en su redacción originaria, no contemplara a la Bahía de Cádiz. Y yo me pregunto, señora Díaz, ¿usted le ha explicado a la diputada de Unidos Podemos por la provincia de Cádiz, Noelia Vera, que su iniciativa no contemplaba a la Bahía de Cádiz? Señora Vera, ¿usted le ha explicado a los colectivos de desempleados de Cádiz que la PNL de Unidos Podemos se olvidó en Avantia, en la Bahía de Cádiz? En general, señores de Unidos Podemos, sus compañeros de las corporaciones locales en la Bahía de Cádiz saben que no es una prioridad de su partido aquí en Madrid luchar por reducir los niveles de desempleo en Cádiz, que son los mayores de todo el país. Afortunadamente, para ustedes, ciudadanos, les va a salvar la cara con la enmienda y con la presión que se ha hecho este fin de semana. Hablamos en primer lugar de que hacía falta incluir a las dos unidades productivas y, en segundo lugar, del contenido. ¿Qué pedimos nosotros en nuestra enmienda? Pedimos impulsar un plan estratégico para toda la compañía de Avantia, no solo para Ferrol. Definir un plan de inversiones I más D más I, una plantilla rejuvenecida y con cualificación profesional manteniendo los salarios. Atender las necesidades de la Armada española, desarrollar una política comercial al interior y al exterior, mejorar los procesos productivos, crear un polo de investigación e innovación de acuerdo con la universidad, desarrollar una política de recursos humanos basada en el mérito, capacidad, transparencia e igualdad, establecer y aprobar un convenio colectivo único donde se incluyeran especialmente a los técnicos superiores e impulsar un pacto de Estado por la industria. Señora Díaz, entiendo que la PNL que presentó en su redacción originaria es fruto de la ambigüedad que presenta su partido en estas posiciones según el día como se levante. Y le pongo el ejemplo de las corbetas de Arabia Saudí. Por un lado se apoya en Cádiz y, por otro lado, se dice que se va a desarrollar un plan para reconquistar a los antimilitalistas que ha perdido Podemos. Y, en cuanto a Navantia, hace unos días estuvimos en la puerta de Navantia, en la sede, apoyando y respaldando a los trabajadores y, a renglón seguido, Podemos o las confluencias de Podemos desarrollan una manifestación en las puertas de una industria que es la de OMSEP. En definitiva, señorías, la política industrial de Podemos realmente no está basada en una consolidación industrial ni una conquista del trabajo, sino básicamente en ideas exclusivamente ideológicas. Y sí que les advierto una cosa, con sus intervenciones en prensa, están poniendo en riesgo el futuro de miles de familias españolas. Por eso le digo, ya concluyo, señora presidenta, que, señora Díaz, bienvenido, bienvenido a la sensatez, a la cordialidad y a la unidad. Trabajemos todos por apostar por una industria pública española, Navantia, garantizando los puestos de trabajo y los salarios, consolidemos la viabilidad de la empresa y potenciemos la innovación como sector estratégico. Es para mí realmente, ya termino de verdad, un orgullo que el acuerdo transaccional al que sea llegado entre todos los grupos políticos tiene como referente y como base fundamental la iniciativa legislativa que Ciudadanos presentó en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Leal.